¿Muere uno de los hijos de la conductora Matilde Obregón? Así fue el trágico accidente. A través de redes sociales circuló la información misma de que ya ha sido confirmada por las colegas de Matilde Obregón y es que además del fallecimiento de su hijo, el otro gemelo se encuentra hospitalizado. Hasta la redacción de este video es poca la información que se conoce respecto al fallecimiento de uno de los gemelos de Matilde Obregón, sin embargo, se sabe que el joven tendría 29 años de edad. El fin de semana autoridades del Valle de Bravo recibieron el reporte de un derrumbe de un balcón con estructura metálica. Debido a esto es que el personal del ejército mexicano acudió al lugar y, de acuerdo con la información, aplicaron el plan DN-13, el cual tiene como objetivo el rescate de personas atrapadas a causa de un derrumbe. Se reportó que en el lugar del accidente se encontraban los hijos de la famosa periodista, siendo uno de ellos la víctima mortal, mientras que el otro junto con tres personas más resultaron con heridas y se encuentran hospitalizados en distintos nosocomios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.